Vivienda, Chelecu, de verdad que es, tiene un equipo fabuloso, MOP también, aunque no se sienta mucho en las ciudades, en lo que es arriba comarcas y áreas donde no había nada, están poniendo las carreteras, abriendo los tramos, se le están haciendo la vida más fácil para que ellos puedan sacar sus productos, esa es otra historia, que no está muy... Tal vez no lo dicen mucho en televisión y no lo entienden, pero lo está haciendo un tremendo trabajo, wow, siento que Mides, Mides, de verdad, yo siento que en la historia ha habido ningún Mides que ha trabajado como este Mides, estamos abriendo todos los albergues que estaban cerrados, abandonados, cayéndose, wow, de verdad felicidades a Mides y todo su equipo, donde voy, hay un equipo de Mides ahí. Usted puede medirlo rápidamente, ahí, 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 claro, ahí atendiendo a la gente, salud, Dios mío, Dios mío, con el tema de VIH, no, la verdad es que ha sido, es una belleza, yo estoy muy contenta con el equipo. Podemos hacer mucho más, pero ahí vamos, ahí vamos.